Música 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 Cayo bien trabado Pero bueno vamos a dormir Música Listo Vamos a salir Música Vamos a acabar aquí Música Minecraft 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 Hay una puta araña allá arriba Pero creo que las arañas no ven de Dios Vamos a ver Puta 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 Bueno no me vio Me voy a hacer un asha Hay mucha luz aquí en mi casa Y me estoy viendo negras con la pantalla Bueno Que aquí No Bueno vamos aquí Una puta asha del cartillo Para hacerlo Vamos a hacernos un asha Ok Para ir por más madera Aparece Ponemos esto Ponemos esto Y nos llenamos este Y vamos por más madera Música Disculpen mis gráficas tan hermosas Pero bueno Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y listo! Tenemos una casa y listo eso sería todo y hasta luego